Lejos de ser un hándicap o lejos de ser una barrera, la modalidad online tiene, al menos para mí, dos ventajas. Primero, para aquellos perfiles profesionales que tienen que compatibilizar la formación con su puesto laboral, la modalidad online es algo que, evidentemente, les facilita a llevar el ritmo de las clases a la vez que están trabajando profesionalmente, gestionando proyectos, etc. Y por otra parte, tal y como está concebido el modelo de la Universidad Fisal de Primera, es un modelo en el que los alumnos van a tener un seguimiento constante por parte del tutor de las asignaturas, con lo cual no van a perder nunca esa interacción entre el profesor y el alumno. La Universidad Fisal de Primera La Universidad Fisal de Primera